El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es momento de toda la información económica aquí en CB Noticias. El presidente ejecutivo de Camacol, Guillermo Herrera, anunció en Barranquilla que el gobierno pondrá en marcha una estrategia contraclínica para disminuir la caída en las ventas de viviendas. El dirigente gremial sostuvo que las ventas de vivienda cayeron 63%. Aquí en el Caribe, especialmente en el Atlántico, al igual que en todo el país, se sigue presentando un deterioro en la actividad comercial, en la venta de viviendas, sobre todo vivienda de interés social. Lo que vemos es que en lo que va corrido el año, es decir, entre enero y agosto de este año, la venta de vivienda para Atlántico cae por encima del 63%. Jalonada especialmente por la vivienda de interés social, que tiene una contracción de menos 67%. El Caribe es una región que necesita mucho de los subsidios del gobierno nacional y así como está el Valle y otras regiones que tienen esta necesidad y esta dependencia del subsidio, pues presentan este tipo de comportamientos, que en general es negativo en todas las regionales donde Camacol tiene presencia. Un plan contracíclico que permita que el próximo año se puedan asignar por lo menos 70.000 subsidios para todos los compradores de vivienda de interés social. El Congreso Nacional de Comerciantes y Empresarios, que vuelve a realizarse en Cali después de 15 años, reunirá a más de mil participantes de diferentes ciudades, con el objetivo de analizar los grandes temas de la Contercer Nacional, bajo el énfasis un año después, hacia dónde va Colombia. Va a ser un congreso muy importante, que girará en torno a la convocatoria de una unión en Colombia, que girará también para analizar un año después de haber iniciado este gobierno, hacia dónde va el país en el futuro. Tendrá obviamente un análisis muy importante y una participación en esta gesta democrática de las elecciones del próximo 29 de octubre. El grupo aeroportuario del Caribe, operador del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos, que sirve a la ciudad de Barranquilla, bajo el marco de los programas de gestión interinstitucional y buen vecino, realizó el día 21 de septiembre una jornada cívico-ambiental en el barrio Viña del Rey, comunidad aledaña al aeropuerto. En alianza con 16 entidades se desarrolló esta actividad que brinda bienestar a la comunidad y a la vez promueve las buenas prácticas de cultura ciudadana, cuidado de la salud y preservación del ambiente. Se trata de una actividad, una jornada cívico-ambiental que lo que busca es acercar a la comunidad aquella oferta institucional, tanto pública como privada, pues para que los moradores, sus habitantes no tengan que desplazarse a salir a buscarla por fuera. En esta oportunidad el barrio Viña del Rey se está beneficiando con una oferta que estamos trayendo el día de hoy que consiste en consultas médicas, consultas de consultorio jurídico, tenemos también actividades lúdicas para los niños, tenemos vacunación tanto de personas como de mascotas, caninos y felinos. La comunidad quedó contenta, quedó feliz porque se hicieron varias actividades, gracias a los entes públicos que estuvieron aquí, mil gracias. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, insistió en el mensaje al Banco de la República en bajar las tasas de interés. Sostuvo que lo importante es seguir la tendencia de reducción de la inflación. Yo voy a insistir con el banco en que el mensaje de comenzar a bajar tasas se haga desde septiembre, a partir de septiembre, aunque sea una reducción muy pequeña, pero que el mensaje se empiece a enviar. Lo que en verdad necesitamos es mostrar que la tendencia de reducción de la inflación es lo importante, no el tamaño en que está bajando, sino que hay una tendencia descendente que quiere decir que ya no vamos a volver a una inflación alta. Colombia logra un acuerdo comercial con China para la exportación de carne. El presidente de Fedegán, José Félix Lafury, calificó como una buena noticia para el país, especialmente para la costa atlántica, el acuerdo comercial con China para la exportación de ganado. Manifestó que se trata de un mercado gigantesco que contribuirá al fortalecimiento de este sector de la economía. Se logró finalmente abrir el mercado. La actitud de las autoridades chinas fue francamente positiva. Incluso en este caso, en un acto de generosidad con Colombia, no va a ser necesaria la visita de inspección. Por consiguiente, a partir de la inscripción de las empresas en el registro chino, podrá iniciarse la exportación de carne. Y en la cifra de hoy, en lo corrido del año entre enero y julio de 2023, las importaciones colombianas fueron de 36.766.1 millones de dólares, lo que representó una disminución anual del 19%, esto explicado en su mayoría por el comportamiento del grupo de manufacturas. Entre los meses de enero a julio del año 2022, las importaciones alcanzaron 45.379.7 millones de dólares. Entre los meses de enero a julio de 2023, las importaciones ubicaron en 36.766.1 millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!